No quiso aceptar, se le planteó a través de diversos medios, reuniones de dirigentes, de distintos movimientos, de la juventud, de distintos sectores, inclusive hubo una proclamación de la convención, pero bueno, él ya había adelantado que prefería no participar, que no era el momento, que se le dé el lugar, digamos, a otra dirigencia, y hay que respetar esta decisión, esto no quiere decir que él no trabaje, como ha trabajado en las elecciones de las PASO, que ha salido, estuvo en todas las caminatas, recorriendo los distintos circuitos de la capital, y ha sido sin duda un militante más, que ha ayudado, un militante más pero muy importante, que ha ayudado al triunfo, digamos, en el mes de agosto. Algo que también llamó un poco la atención tiene que ver con el diputado provincial José Sosa, hubo críticas desde la CPR, de que los nombres se acordaron por teléfono, y que había pedido algunos lugares, como ser la intendencia de Mutkin, algunas bancas de diputados, finalmente no está en la lista que ha presentado el Frente Cívico. Bueno, la postura de la corriente progresista, justamente, es que todo se dirima a través de internas, los métodos del consenso vienen pregonando de que no se realice. De todas maneras, ya hubo una interna, en el mes de agosto, el único partido que realizó interna en las PASO, fue el Frente Cívico y Social, perdón, la única alianza, fue el Frente Cívico y Social, y bueno, ya hubo un resultado que también fue contundente. Esto no quiere decir que todo procedimiento de consenso sea perfecto, es lo que le decía al inicio, siempre hay gente que va a opinar en contrario de lo que se esté decidiendo, o que va a opinar que las candidaturas podrían ser mejores, o podrían ser realizadas con más o menos diálogo. Lamentablemente, los procesos son muy cortos, digamos, las candidaturas son muchas, prácticamente 150 candidaturas en toda la provincia, entre titulares y suplentes, con lo cual no es un proceso sencillo, es un proceso bastante complejo, hay sectores internos dentro del Frente Cívico que quieren participar, los cargos expectantes son menos porque estamos en una situación de oposición, y también está la participación de los partidos del Frente Cívico, que si no están en cargos expectantes no quieran estar, entonces no es un proceso sencillo, siempre va a haber algún tipo de inconveniente, pero ya les digo, pensamos que con el correr de los días esto se va a ir bajando la espusma, como se dice, y se van a poner a trabajar después todos en función del objetivo final, que es la elección del 27 de octubre.